Bueno, 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 buenas noches querido público, muchas gracias, es un honor, una alegría de encontrarme aquí con ustedes, muchas gracias, es un chivatazo, esto es un chivatazo. Bueno, voy a contar una cosita, uno, uno muy serio por la calle, llorando, físicamente, moralmente, diplomáticamente, iba llorando, llorando, y le dice uno, Manuel, ¿qué te pasa? Dice, tengo una ruina encima, ¿qué te pasa? Dice que llevo cinco años parado, por la gloria de mi madre, trabajo menos que el sastre de Tarzán, y además tengo niños palicatados en los cuartos baños, los niños han comido ropero a pellizcos, y además, te tengo que decir a ti, que debo ocho millones de pesetas, y díselo tranquilo, porque no pido un crédito, y lo paga a poquito a poco, o si no, ¿por qué no te de a la barba? Y dice este, con la barba, debo doce, cobarde, no pido, no pido, no pido, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, uno que iba como un campo vestido de negro por la calle, andando un serio para otro, dice, ¿qué te pasa? Te veo muy negro, ¿eh? Dice que desde de suma, que acabo de venir ahora mismo de enterrar a mi suegra, y me ha costado enterrarla 500.000 pesetas, 3.000 euros. ¿Cómo te hablo yo? Y dice, te muerdo el ojo. Pero si yo enterré la semana pasada a la mía, y me ha costado enterrarla, 25.000 pesetas. Y dice este, pues ya mismo la tiene, dando vuelta por el salón de tu casa, aburría. Dice, ¿por qué lo dice? Dice, porque lo barato sale caro, sale caro. Muchas gracias. Bueno, doble pero borracho en una discoteca. Los barcos de vela Sevilla tienen un camino. Los barcos de vela Sevilla tienen un camino. Por los ríos de Granado, por los ríos de Granado, solo rema, los suspiro, hay amor que se fue y no vino. Muchas gracias. Muchas gracias. Cantando y dice el otro, no cante más que me voy a cagar en tu muela. Cobarde. No cante más que cantarte la semana pasada. En un botice te murió un niño de pena. Y dice el otro, como, no cante más. Y dice este, bueno, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Y dice, muchas gracias por la hora. Y dice, ¿qué hora es? Dice, las seis de la mañana. Y dice, es muy tarde, ¿no? Dice el otro, porque no me ha preguntado antes. Y dice este, por la gloria de mi madre, yo le dije a mi mujer, a mi señora físicamente, moralmente, diplomáticamente, que a las seis de la mañana iba a estar en la casa. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Dice el otro, llama por teléfono. Se va a irte por teléfono, marca el número y dice, María, María, no pague el rescate que me he escapado. ¿Te da cuenta? Porque en serio está, estamos a hacer una ventaja de corcho, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, ese pedazo de avión de Iberia cargado de todas las mises del planeta, mi Dinamarca, mi Finlandia, mi Arcovenda, mi Málaga la Bella, mi Bobadilla, mis Mártiles, Mórtiles, mortadela, mortadela, mortadela. 200.000 mises. Todavía hoy dice la zapata, por favor, mentalizarse que habla la zapata, grisgate, yoladón, hijate, more. Y dice la zapata, ¿qué quiere decir con eso? Dice, no quitarse el cinturón, no quitarse la correa, que se podía hacer pupita vaginal en el diodeno del cuerpo humano. No va a hacerse que este avión, que aquí hay mucho base, y se puede ir el avión en picado, y hasta luego, Lucas. Y dice, hombre, tan mala suerte, ¿cómo tenéis? Y una de las veces que está hablando la zapata con una de las mises, mi Dinamarca, ese pedazo de mueve que medía dos metros, que no cabía el avión, ¿sabes? Hablando con ella, hasta el avión para abajo, al ataque. Y se fue en picado el avión, y pegó un porrazo en el río Amazonas, por la gloria de mi madre, y la única que se tardó fue, mil Dinamarca. Ese pedazo de mueve, en cuero físicamente, completamente en cuero, con todo el diodeno afuera, y se ve un caníbare con el niño paseando por la selva. Guana, 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 guana. Y dice el niño, y dice el niño, papá, 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 carne blanca aquí, papá, carne blanca aquí enfrente. Y cuando la vio el padre, tiró el escudo, tiró la lanza, se quitó el bañador, un calcetín que llevaba el otro, ¿no? Y dice el niño, papá, papá, llevárnosla ahora mismo al poblado y comérnosla. ¿Cómo está, papá? Y dice el padre, muy serio, me la voy a llevar al poblado, pero me voy a comer a tu madre. A esta no. Cobarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Uno que llega a ver al doctor grijando, yo le doy ni, y le dice doctor, me reconoce usted, dice el médico, muy serio, ahora no caigo. Dice doctor, tengo un problema muy grande, ¿qué le pasa a usted? Pasa usted a la consulta. Pasa usted a la consulta, pasó a la consulta, y le dice el médico, ¿qué le pasa a usted? Dice doctor, que llevo una temporada que me duele mucho esta pierna, doctor. Tengo un dolor en la pierna que no puedo aguantarla, la doctor. Y dice el médico, ¿usted qué edad tiene? Cobarde. Dice 95 años. Y dice el médico, hombre, esto es problema de los años. Y dice, no lo diga eso usted, usted doctor, no diga eso por la gloria de mi madre, porque esta tiene la edad de esta, y no me duele nada. ¿Te da juego? No. Muchas gracias. Que es público, que ha gustado todo y por la gloria de mi madre. Yo no me voy de aquí ni lloviendo al magra. Tú te ríes para adentro, ¿no? Este te ríes para adentro, por la gloria de mi madre. Bueno, le dice el capitán, le dice el capitán al asistente, por favor, que venga mi asistente ahora mismo. Ahora qué. A mi sorda, mi capitán. Dice, ¿usted es capaz de llevar ese paquete que pesa 50 kilos a mi casa? Dice, claro. ¿Puede usted o no? Sí. Puebe usted. Coge usted el paquete, a ver si puede. A ver si puede. Dice, tiene usted que llevar este paquete a mi casa. Le voy a dar las llaves de la casa, ahí. Pega usted ahí. Pega usted antes de entrar. Y si no abre nadie, mete usted el filtro de la llave. ¿Ve yo? ¿Eso qué? Mete el filtro de la llave y dé al paquete en el soblado. En el salón lo dé. Y se viene usted rápidamente para la casa aquí. Para la casa sale usted rápidamente. Se viene usted para el cuartel que le voy a dar un mes de permiso. ¡Olé! ¡Qué alegría! Un mes de permiso. Hasta luego, nunca. Loco de contento. Llevo el paquete. Pegó en la puerta. No contestaba nadie. Metió el filtro de la llave. Metió la llave. Entró adentro. Metió el paquete. Cerró. Dice, qué pedazo de piso tiene el capitán. Después dice el capitán llorando que no gana dinero y se lo lleva todo. Parece cinco cuartos de baño. No me daba nada el capitán. Me daba más que un camello cargado de muebles. Y hasta así dice, me quedan los dormitorios que ve. Y entró el asistente a un dormitorio y ve a la señora con uno acostado haciendo una guarrería sexual del año 4. Y hace el asistente. ¡Cómor! ¡Cobarde! ¡Pecadora! ¡No se puede aguantar! ¡Le ha puesto los cuernos a mi capitán! ¡No se puede aguantar! ¡Me voy ahora mismo! Y salió corriendo para el cuarto y dice, mi capitán, eso es lo que usted ha dicho. Pero no toma remedio que decirle usted, su mujer está haciendo guarrería con el cuerpo humano en la cama. Acostado con uno que tiene los pies más grandes del mundo. Miren usted si tiene los pies grandes, que este se queda dormido de pie y hay que chucharle para que se calla. Por la gloria de mi padre. Y dice el capitán, usted va a ser testigo de lo que voy a hacer. Ahora mismo. Coge una pistola y... ¡Jábre! Una espada... ¡Jábre! Una bomba... ¡Jábre! ¡Vámonos! ¡Masaliera! ¡Jábre! 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 ¡ Y dice el capitán, pero si no tiene bala la copeta La pistola no tiene bala, me está olvidado La espada Me voy a cagar, chumuel La espada La asistente, échale usted tres en uno Que no sale Tiró un tirón de la espada Y rompió la espada y no sacaba la espada Se la bomba, la bomba Y hasta hacía el capitán, la asistente Ahora verá Oye, la bomba es a ti Y la bomba no explotaba Y dice el capitán, muy serio ¿Qué hago ahora? Dice el asistente Y capitán, con los cuernos Al ataque Hasta luego, Luz No pido, no pido No pido ¡Le da proteína! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.